Música 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 Pasando hermano, se hunde la pista Y adígame, usted ha corrido riesgo su vida? Claro pues, si me quedo hundido me salgo por la parabrisa y me puedo golpear Sino que lo bueno es que el carro ha salido en el mismo bache que se hundió, volvió a salir O sea, una llanta se iba a hundir? Todo, el volquete se hundido Y ahí como logró salir? No se la de adelante, por lo que ha venido con fuerza Que si vengo despacito me quedo ahí, que va de pista libre Y adelante me han pasado carros chicos y un minibus de esos colectivos Pero, así es, por peco O sea que de haber sido un carro pequeño, estuviera ya hundido ahí? No creo que no, adelante me han pasado carros pequeños y no se hundido No, pero eso le digo, si uno hubiera sido un carro pequeño con tanta fuerza ya se hubiera quedado ahí Claro, se hubiera, diosito lindo, matado ahí ¡Vean! ишь Vean Codoors Vuardo 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 Vui